Vamos a iniciar esta edición de Cambio Agropecuario dialogando con el Director Provincial de Comercio, el señor Luis García Vez. Él se refiere a continuación a las visitas de autoridades de la India para la comercialización de legumbres provenientes de la provincia de Salta. En realidad hace un mes recibimos al Embajador de la India, con el cual hicimos un relevamiento de cuál es la oferta exportable que tiene Salta para ese mercado, y él nos contó un poco la demanda que tiene la India con respecto a las legumbres. La verdad que la India es un mercado muy grande, con mucho potencial, donde tiene 1.300 millones de habitantes, de los cuales el 35% tiene una dieta a base de legumbres. Con lo cual la oferta de Salta puede quedar chica en base a la demanda que ellos necesiten, y se calcula que de acá al año 2025 van a necesitar más o menos 10 millones de toneladas. Con lo cual, bueno, es una oportunidad para los mercados de nuestras legumbres, ¿no? ¿Qué tipo de legumbres adquiere este mercado? Bueno, ellos buscan el poroto mún. Si bien hoy nosotros estamos produciendo el poroto mún verde, ellos tienen una variedad y buscan un poroto mún negro, que acá todavía no se produce, pero se está investigando para empezar a producirlo. Esto lo estamos hablando con el Ministerio de Agroindustria de Nación, para ver cómo introducir las semillas, tanto en el poroto mún como en el garbanzo de Isi, y una lenteja que en la zona no se produce, pero que sí se puede llegar a producir. No se produce por una cuestión de semillas. Entonces, con el Ministerio de Agroindustria y el INTA, se está trabajando en traer las semillas, hacer los ensayos necesarios para poder realmente producir y vender lo que ellos consumen habitualmente. Ahora, en la oportunidad de este momento, nosotros le ofrecimos sobre todo garbanzo y poroto mún, el verde, el que se produce en el norte. Esto podría, de alguna forma, revitalizar a este sector que, digamos, ha cedido terreno a otras actividades en la provincia de Salta. Claramente. Acá la frontera agrícola de la provincia se desarrollaría de otra manera, no depender solamente de los mercados tradicionales, como puede ser Brasil, Turquía, Argelia, España, en el tema poroto, sobre todo, y incursionar, bueno, el tema garbanzo también Pakistán es un mercado interesante y consolidado para nosotros, pero también sería que el productor, teniendo y sabiendo y viendo un poco, leyendo un poco el mercado a futuro, poder producir con más previsibilidad, ¿no? Más allá de los rindes, saber qué es lo que demanda el mundo a partir de esta apertura política que tomó la Argentina en los últimos años, en la última gestión, es importante porque el productor en Salta y en el norte y en la Argentina está ávido de querer invertir y de querer producir más. Lo que pasa es que un poco por la falta de previsibilidad, por la falta de información y la falta de mercados quizás no lo hacía. Hoy le das una oportunidad y creo que el productor arriesga. Se ha charlado evidentemente esto con las entidades, las instituciones a nivel productivo que tenemos en la provincia. Por supuesto, como política de Estado nosotros siempre lo trabajamos de esa manera. Para hacer un resumen de la visita de la gente de la India, vinieron, lo recibimos primero acá en el Ministerio, después se fue a la Rural, en la Rural nos ofrecieron las instalaciones, que aprovecho para agradecerle a todo el directorio, su persona de Lucas Elizalde, nos prestaron las instalaciones e hicimos ruedas de negocios. Pero a la mañana hicimos una reunión donde estaban todas las instituciones relacionadas a las legumbres, donde todos participaron activamente, donde cada una de las instituciones se presentó y dijo a quién representa y cuál es la oferta productiva, exportable que tiene para presentar. Eso fue a la mañana, un pequeño almuerzo que nos brindó la Sociedad Rural y a la tarde ya se hizo rueda de negocio puntual. Ya no las instituciones, sino personas con personas, donde estuvo muy bien organizada, cada 15 minutos eran 4 compradores y hubo 22 oferentes. Pido disculpas a algunas empresas que quedaron afuera, pero por cuestiones de tiempo realmente no se pudo llevar a cabo la cantidad de ofertas que había. Pero sí le dimos lugar a cada uno de los que se interesó. Por más que no tenga horario, le dijimos que venga y que le íbamos por lo menos a presentar a la gente para que tenga un intercambio de tarjeta. Los productores de legumbres de la provincia de Salta tienen una excelente oportunidad de comenzar a comercializar con la República de la India las legumbres que ellos hoy están solicitando. Seguramente habrá que esperar la autorización para la introducción de semillas y comenzar ya a producir. Enseguida continuamos dialogando con Luis García Vez. Ahora vamos a referirnos a lo que ha sido Agrofierro en Ciudad Perico, en la provincia de Jujuy. Allí los representantes de la Cámara Agrometal Mecánica del Valle de los Pericos han tenido la oportunidad de mostrar todos los implementos agrícolas para el desarrollo de distintas actividades. Dialogamos con Cristian Fernández. Bienvenidos a lo que es la primera exposición del sector agrometal mecánico organizado por la Cámara Agrometal Mecánica del Valle de los Pericos. ¿Cómo nació esto? Esto surge a través de un trabajo arduo y todo un proceso madurativo de un sector que es referente en cuanto a fabricación de implementos agrícolas y máquinas para la agroindustria. Ya hace dos años que empezamos a trabajar cuando consolidamos el grupo a través de trabajo de cambio rural, donde ellos se empezaron a reunir periódicamente, una vez al mes, trazándose objetivos, micro objetivos. En un año hemos logrado saltar la barrera cultural donde ellos se veían como una competencia y luego a través del cumplimiento de los micro objetivos planteados hemos logrado subsanar la barrera cultural y tener un núcleo de trabajo fuerte que son las pymes principales. ¿Cuántas pequeñas industrias componen justamente esta Cámara? La Cámara Agrometal Mecánica está compuesta por 19 pymes que están ubicadas en las ciudades de Perico, Monterrico y El Carmen. Entre todas ellas satisfacen toda la necesidad del productor agrícola en cuanto a implementos y máquinas para la agroindustria. Que no se reduce solamente, digamos, a los sistemas intensivos. Exactamente. Las pymes agrometal mecánica trabajan con distintos sectores productivos llámese el hortícola, el tabacalero, el cañero, innovando para otros sectores que también no son necesariamente productivos llámese estructuras metálicas, máquinas para la industria, fraccionadoras de grano, trilladoras de quinoa, escarificadoras de quinoa, entre otras. Debe haber sido un tanto difícil convocar a todos, reunirlos y tratar de que comprendan la consigna de que juntos se puede llegar a abastecer distintos mercados. Exactamente. En un principio era muy difícil tratar de imaginarse llevar a cabo un evento de tal magnitud puesto de que al principio había una barrera cultural muy grande para saltar, pero a través de las distintas actividades que hemos venido desarrollando, por ejemplo, hemos participado en las rondas de negocio en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, hemos participado de ExpoJuy, entre otras exposiciones. Ellos han comprendido de que yendo juntos hay una ventaja que les permite crecer y acortar tiempos de crecimiento. En este grupo de empresas tenemos un núcleo de trabajo fuerte que ellos tienen clara la visión y hacia dónde se dirigen y comprenden muy bien que van a llegar allí juntos. Casualmente, tener la posibilidad de hacer negocios con el mercado próximo quizá con los países vecinos debe ser todo un desafío. Exactamente, es todo un desafío pero ya hemos establecido ligamientos para empezar a trabajar en ello. Tenemos en objetivo el vecino país de Bolivia, ya hemos entablado diálogo con importantes empresas de Bolivia, también hemos entablado dos reuniones con el embajador argentino en Bolivia, estamos acortando una brecha con organizaciones referentes de Santa Cruz de la Sierra y de Tarija. También hemos consolidado hace poco, es nuevito esto en febrero, hemos consolidado el consorcio exportador agrometal mecánico a través de una línea de trabajo de Nación donde hemos empezado a establecer lineamientos de trabajo para poner a punto el producto para exportarlo a Bolivia, Chile, las proyecciones que tenemos, para ello hemos empezado a estandarizar el producto que se va a exportar como así también el manual de operaciones entre otras cosas que tenemos planteada. Las 19 microempresas que componen la Cámara Agrometal Mecánica del Valle de los Pericos estuvieron presentes en esta edición 2017 de Agro Fierro en proximidades de Ciudad Perico. Sin dudas una excelente oportunidad para mostrar el potencial productivo que tiene esa zona de la provincia de Jujuy a todo el país. Enseguida continuamos con la entrevista lograda con Cristian Fernández gerente de esta Cámara. Ahora le voy a presentar nuestra primera pausa comercial Ya Volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!